Si usted tiene ya en su dispositivo el nuevo Windows 11 y trabaja con dos monitores, se habrá dado cuenta de que la barra de tareas de la pantalla secundaria aparece sin ningún tipo de icono. Es un fallo, puede que hayas estado perdiendo horas buscando información para solucionarlo hasta llegar aquí. No estás solo, le ocurre a todo el mundo. Debe tener en cuenta que el sistema de Microsoft está en prueba precisamente para probar y solucionar problemas de este tipo. Como puedes ver en el blog oficial de Microsoft que tengo en pantalla usted puede comprobar que ya hay constancia del problema que tiene la barra de herramientas de que no le aparecen los iconos. Cuando se trabaja con varios monitores al mismo tiempo, ya que avisa de que la barra de tareas no se mostrará en varios monitores, pero volverá en una próxima compilación. Por lo tanto, la solución es esperar, porque será en breve cuando tengamos la solución y es mejor que estar buscando por todos lados programas externos de dudosa procedencia e intenciones que pueden hacernos fastidiar nuestro ordenador para siempre con algún tipo de virus malicioso o simplemente con algún fallo.